Luis Planas ha decidido destinar 30.000 euros en un hundir la flota de tamaño real. Se trata de una inversión que ha realizado el ministro de Agricultura y Pesca sobre una de sus obsesiones, la pesca marítima en territorio español. Por este motivo, el político del gobierno, el ministro de Agricultura, ha decidido destinar una elevada cantidad de dinero en dos video walls con los que podrá controlar todos los barcos españoles en tamaño aproximadamente al real y todo ello desde las filas de su departamento sin tener que moverse del despacho con el que cuenta y de la silla de su despacho. Es decir, 30.000 euros en un hundir la flota de tamaño real para controlar una de sus mayores obsesiones, la pesca.